buenas noches a todos bienvenidos a su canal café y miel calixto garcía otra vez para hablar sobre los últimos acontecimientos sobre el movimiento del precio del café para este mes como todos saben hay una situación mundial que no solamente está afectando al café sino que a todos los mercados del mundo llevando a situaciones tan extremas como para que el día martes de esta semana el mercado tuviera que cerrar 15 minutos para evitar que hubiera una un desplome total de los mercados internacionales esta medida había sido tomada únicamente una vez en el pasado en el 2008 cuando hubo un desplome similar donde el mercado tuvo que cerrar por 15 minutos para evitar pérdidas mayores y esto pues no solamente afectó a los mercados de nueva york sino que también a los de china a los de japón a los de corea del norte corea del sur y todos los países que cotizan en bolsas llevadores a nivel mundial y las materias primas no se quedaron atrás el café que iba con un proceso bastante fuerte al alza de se detuvo desde prácticamente en forma seca en el nivel de 115 cuando esperábamos que llegara al menos a 118 y comenzó nuevamente una baja una corrección a la baja para detenerse en 112 05 el día de hoy y a decir verdad ahorita hacer un análisis técnico en el café es bastante difícil dado de que el día de hoy hubo un anuncio de parte de la oms donde se declaró en pandemia el 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 coronavirus eran las infecciones se ha aumentado de forma exponencial hay más de 11 mil casos más de tres mil muertos en el mundo el día de hoy se anunció en la hora de la madrugada que en honduras habían dos casos nuevos el salvador cerró sus fronteras y sólo sólo se permite la circulación interna del país nadie puede entrar al país en panamá reportó un caso más en suramérica también se han incrementado los casos y lastimosamente todo esto está generando un miedo general en el mercado así que el día de mañana nosotros esperamos que al igual que el resto de los mercados los precios del café caigan también así que vamos a ver cómo está esto y sólo les quiero poner en perspectiva sobre sobre cómo están moviéndose los mercados y que ustedes tengan una idea de cuál es la situación y todos conocemos esta página investing y en esa página se puede observar cómo se están moviendo los mercados y lo que quiero que vean es precisamente uno de los de los índices que muestran el crecimiento de los mercados a nivel de eeuu principalmente verdad y que es el dado él el índice citado que pues muestra los los la forma en que crecen las empresas y la economía de eeuu y creo que esta es una imagen bastante interesante vemos que desde el 2008 que hubo la caída que les mencioné una de más de de casi prácticamente 5000 puntos desde ese momento el mercado comenzó a recuperarse en esta época se incluso se había declarado una que había iniciado una recesión en eeuu esta caída fue causada por la caída del mercado inmobiliario verdad pero a partir de ese punto comenzó una recuperación bastante significativa y aunque no tuvo la la el tamaño de caída como fue en el 2008 la forma en que ha caído el mercado ha sido muy fuerte si ven en el gráfico vemos una caída paulatina del mercado y eso se dio porque bueno el mercado inmobiliario comenzó a reducir sus ventas y cuando hubo un estímulo económico comenzó nuevamente a subir pero la caída de actual la caída actual que es de más de 3000 puntos en este momento pasamos de de 30 mil prácticamente en el índice a 23 mil ya estamos hablando de una caída de de 37 mil puntos más bien el día martes cayó un 7% y el día de hoy estamos hablando de cerca de un 5% más en la caída y esto pues ha impactado de forma fuerte en el mercado internacional muchas pérdidas en la economía en eeuu está desmejorando debido a esta situación y esto obviamente va a impactar de forma muy fuerte en los mercados de materias primas como lo es el café no es no obstante el caso del oro vemos vemos a al metal que estamos que la mayoría de los empresarios usa como salvaguarda a sus inversiones vemos que tiene un incremento de precios significativos llegó a tocar incluso los 1700 hubo una pequeña corrección en estos días y nuevamente esperamos que alcance ese nivel debido a que los los inversionistas están abandonando las sus posiciones en otros en otros mercados y se están volcando por el mercado de los metales preciosos como el oro que son como salvaguarda para sus inversiones y otra cosa vemos que también la gente está comprando dólares y esto es un elemento que nos va a que va a afectar el mercado de café de forma muy fuerte y es que el real brasileño se depreció de una manera impresionante el día de hoy si recuerdan nosotros habíamos hablado en un vídeo anterior que habían señales de que el real brasileño iba a empezar una corrección a la fortaleza fortalecerse ante el dólar comenzó una baja a nivel de los 470 verdad y llegó el día de hoy a niveles de 464 pero en cuestiones de minutos el real se depreció desde 464 hasta 481 y esto va a impactar seguramente muy fuerte en el caso del café porque vamos a sumar el hecho de que el real se está depreciando horriblemente porque es la mejor manera de describirlo hay una depreciación del real muy fuerte que antes estaba frenando el crecimiento del café pero que ahora está va a tener un impacto muy fuerte y también vemos las medidas que el mismo Donald Trump ha tomado actualmente de prohibir los viajes a Europa de parte de Estados Unidos hasta Europa están prohibidos y muchos países como Italia han cerrado sus fronteras y España pues va por el mismo camino y son medidas extraordinarias ante una enfermedad una enfermedad que si bien es cierto mata menos gente que la malaria o el dengue pero que su esparcimiento su extensión en el mundo ha sido mucho más grande que cualquier otra enfermedad y eso ha causado un pánico desmesurado en el mundo causando que monedas como el real se deprecien que el precio del café baje y que otras situaciones como la escasez de algunos productos incluso de papel higiénico en algunos países sea bastante grande esto va a impactar de forma muy fuerte en los mercados ya estamos viendo en el caso de los mercados como el SP500 que ha bajado un total de 115 puntos el SP500 el día de ayer había bajado 7% ahorita va un 4% el Dow ya bajó más de 1000 puntos es decir 5% el Nasdaq que es el índice que mide la fuerza de las empresas tecnológicas en Estados Unidos ha bajado un 4% el martes bajó casi un 7% también así que ahorita que se declaró la pandemia y que los países como Italia y Estados Unidos están tomando medidas drásticas ante esta situación pues no tenemos un panorama muy alentador respecto a los mercados así que como creemos que va a suceder el día de mañana lo más probable es que el café comience una baja muy fuerte muy fuerte debido a que los países principales compradores de café están cerrando sus fronteras y eso va a impactar en la demanda además el real brasileño se depreció y eso va a generar una fuerte caída del precio del café el día de hoy el nivel de 112 soportó la presión bajista sin embargo toda la información aunque los indicadores estén a favor del precio Brasil tiene problemas de lluvias los inventarios están reduciéndose y otros indicadores que hemos estado siguiendo están a favor sin embargo estas noticias que están causando especulación sobre la demanda generan una incertidumbre muy grande y los inversionistas que tienen aberración al riesgo pues abandonan sus puestos, toman utilidades y el precio baja así que el día de mañana nosotros tenemos el nivel de 105 como un posible nivel hasta el cual puede bajar el precio como una primera meta un nivel de 105 y el siguiente nivel es el de 98 o 100 dólares así que esperaríamos una fuerte baja para el día de mañana hasta 105 al menos y al final de la semana si la situación sigue como está posiblemente esté llegando hasta el nivel de 100 y 98 si como ha estado sucediendo el precio no reacciona de la misma manera y comienza a subir estaríamos esperando al menos llegar a 116 o 117 pero eso es muy poco probable dado las circunstancias actuales del mercado así que hay que estar muy atentos nosotros esperamos que llegue a 105 mañana y si la pérdida es muy muy fuerte esperaríamos que llegue al menos a 100 espero hayan podido fijar algunos contratos en el rango de precios entre 112 y 115 para generar algo de dinero para ustedes porque realmente la situación de mercado está muy muy inestable muy poco a la hueña para los mercados principalmente los de materias primas porque se cree que esta situación va a generar problemas en la demanda y eso hace que el precio baje así que ahorita el precio cerró en 102 el precio 112 perdón el nivel de 112 soportó la presión bajista el día de hoy pero con estas noticias que salieron hoy y viendo la situación de los índices principales de Estados Unidos en una fuerte caída va a generar una muy fuerte caída también en materias primas como el café esperamos que para mañana al menos esté llegando a 105 y si la caída es muy muy fuerte como creemos que puede darse estaría llegando incluso hasta 100 o 98 dólares el día de mañana vamos a estar muy pendientes de eso para poder informarles si es necesario vamos a hacer nuevos anuncios para que ustedes puedan tomar decisiones no recomendamos entrar a procesos de compra o venta actualmente debido a que la volatilidad del precio va a estar muy elevada las personas y los productores que tengan cafés almacenados aún es preferible que esperen a que la situación se tranquilice un poco y que hayan más información sobre cómo se va desarrollando la enfermedad porque no es un buen momento para fijar contratos así que a partir de ahora recomendamos no hacer más movimientos en el mercado mientras esto siga así no es recomendable hay que mantenerse fuera y estar a expectantes de lo que puede suceder no es recomendable fijar contratos actualmente la situación está complicada aunque la enfermedad no es tan mortal si se ha esparcido muy rápido y esto pues causa mucho temor y como lo pudieron ver los mercados están reaccionando al miedo cayendo en picada y eso va a arrastrar al resto de las materias primas incluyendo el café esperamos nuevamente que el precio mañana considerando los movimientos del mercado y la depreciación del real que el precio baje hasta al menos el nivel de 105 y si la caída del precio es mucho más fuerte de lo que esperamos podría incluso llegar al final de la semana a 100 dólares y si el precio no reacciona de la manera que esperamos que ojalá así sea y nos equivoquemos nos equivoquemos de la proyección a la baja podría llegar hasta 116 o 117 al final de esta semana ojalá pueda equivocarme y que esta información sea equivocada que el precio no baje y que en realidad suba pero todo indica que va a bajar gracias por mantenerse al tanto de mis videos agradezco que se hayan suscrito a los que ya están suscritos a los demás les invito a que se suscriban que le den me gusta y que lo compartan para que la gente pueda tomar decisiones correctas sobre la base de una información que estamos presentando nuevamente esperamos una fuerte baja para el día de mañana hasta los niveles de 105 o incluso 100 y si ese escenario se revierte le podríamos esperar 116 o 117 para el final de esta semana pero el escenario más probable es una fuerte caída del precio para lo que queda del resto de la semana gracias nuevamente suscríbanse compartan denle un me gusta y espero sus comentarios si la situación cambia o se da muy fuerte pues estaré subiendo otro video en los próximos días hasta luego